por este contacto me gustaría saber cómo te preparás para esta visita este show en Buenos Aires en la Argentina, qué nos podés adelantar Sí, pues yo voy a estar en ensayos en unos cuantos días, en febrero y nada, estoy ahora mismo hablando de lo que me voy a poner de cómo me voy a maquillar, cómo voy a hacer el pelo, de todo estamos en los brainstorming sessions ahora mismo y en unos cuantos días voy a trabajar en la música a ver cuáles canciones voy a elegir para el show y sí, pues, es el proceso me tomó como un mes de todo Y ya digo todo el tiempo estando en contacto con tus músicos, con tu equipo viendo cada detalle, me parece que es algo, también a veces es cansador, ¿no? De estar tan pendiente de todo Bueno, sí, no, porque a mí me gusta me encanta hacer esto, me encanta crear me encanta hablar de de todas estas cosas, so para mí es bien divertido en serio me alegro mucho y estoy bien bendecida a hacer lo que me gusta en esta vida, so lo trato de disfrutar lo canto que pueda Qué bueno, qué bueno y a ver cómo es tu relación con el público argentino con nuestro país con la Argentina ¿estás pendiente de los mensajes de tus fanáticos en redes sociales? A ver, contanos un poquito Sí, 100% hay increíbles grupos de fans que me apoyan tanto y siempre están súper pendientes de todo lo que estoy haciendo y se son se organizan a hacer streaming y se cada vez que tengo algo que algo que tiene que ver con no sé awards y todo eso se se organizan bien bien fuerte y son espectaculares y siempre se se comunican conmigo en las redes y los veo siempre hay como digo grupos de fandoms que son tienen como su sus grupitos que hacen de todo y me apoyan de una manera bien linda y los quiero mucho 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 Y tu más reciente canción es Always Love una balada que ahí habla sobre una ruptura el fin de una relación contanos un poco cómo nació este tema esta canción Sí, pues yo estuve en una relación escribí esta canción en 2019 y no en 19 eso hace un poco tiempo que con una relación más anterior pero siento que es un sentimiento que sobrevive la relación y que es más un pensamiento que siento que hay muchos que pasan por eso que aunque sepan que no pueden estar con quien con quien estaban todavía queda el amor que existía antes aunque no aunque sea diferente y tenga ahora otro otro nivel otro sí nivel de intensidad todavía existe como el amor es el amor como quiera Claro y cómo nació la melodía después vino la letra fueron juntas Sí todo fue junto yo lo escribí con un amigo mío que se llama Trey Campbell y lo composió Malay se llama el producer y nada fue una sesión que teníamos los tres y yo acababa de llegar de otro lugar que estuve para escribir y todavía tenía muchos sentimientos de esta relación y nada estaba pensando en que en ese exacto en el tema que es que todavía tenía tanto amor por esta persona pero sabía que no pudiéramos estar juntos y me quise expresar y Trey y yo nos conectamos mucho en ese sentimiento y él me ayudó mucho con las melodías y con la letra fue nosotros dos 100% era bien colaborativo y ya estás por lanzar una nueva canción en pocas semanas sí qué nos podés anticipar te han dicho no sé si puedo hablar de esto pero vas a ir por va a ser también por ese lado de baladas o por ahí con más ritmo qué estás buscando bueno yo siento que hay como yo tengo la música que viene en este año va a ser como una mezcla siempre siempre para mí me enfoco en la letra a mí me encanta describir cómo me siento soy cáncer y eso es bien es parte de mi proceso creativo 100% a veces eso se manifiesta como y a veces más pero hay más canciones que tengan ritmo en este en lo que viene más que antes exacto tu EP tu EP prelude por ejemplo hay baladas por ejemplo colors pero también en falling podemos encontrar algo más rítmico con una base en las baterías drum bass como que hay otro tipo de trabajo sí 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 depende de lo que siento siempre la letra tiene que alinearse con los sonidos yo cuando estoy escribiendo la mayoría del tiempo tengo los sonidos primero y desde ahí me pregunto qué me están diciendo los sonidos y qué me está qué me involucra y hay un tema sorry que si no me equivoco es el que cierra el álbum que es increíble me encantó los tonos que llegas con tu voz y también algunos arreglos como de cuerdas me pareció muy interesante gracias sí me encanta esa canción qué quieres qué quieres saber no porque sorry significa disculpas perdón o también estar con cierta tristeza va como mano a mano con always love que es como esa estaba más brava cuando la estaba escribiendo y always love es más calmadita que ya que procesé lo que estaba pasando pero en sorry estoy un poco más enojada de que no pudiera de que mi amante no pudiera ver lo que yo necesitaba para que pudiéramos estar juntos ¿me entiendes? claro es una disculpa de que disculpa pero ya no puedo más ya llegué hasta acá llegué ya llegué y me tengo que ir hablás muy bien en castellano está en la sangre de tu familia ¿qué música escuchabas de chica en tu hogar con tus padres? bueno de todo en serio a mi papá le encanta a mi papá y a mi mamá a los dos le encanta la música y le encantan de todo mi papá es baterista y está en muchas bandas y le encantó como el rock y R&B escuché mucho y también en todas partes de mi familia siempre había música en todas las fiestas en todos los cuando mi abuelo vinieron por el por el fin de semana para estar con nosotros siempre había música me encantaba mucho a Celia a Shakira hablando de obviamente de lo que habla en español y que canta en español Shakira su letra siempre me ha fascinado ella como se expresa y como en inglés y en español me encanta mucho so sí pues de todo Willy Chirino Buena Vista a ver hace unos meses el año pasado se cumplieron 10 años del comienzo de tu carrera con Fifth Harmony hiciste un posteo en redes sociales también tus compañeras digo cómo recordás ese momento al grupo y tus primeros pasos profesionales en la música sí puede ser era gran parte de mi vida y es 100% mis orígenes y donde de donde vine y como he llegado a lograr el el éxito que he logrado como solista y nada tengo mucho amor por ellas y ese tiempo en mi vida aunque era difícil de otras ciertas maneras crecí mucho y crecí a ser quien soy y por eso siempre súper hiper agradecida de esa etapa de mi vida qué bueno y seguís a veces en contacto con ellas sí de vez en cuando sí no es algo que hablamos todos los días ni nada de eso pero sí tengo como digo tengo mucho amor para todas en lo que pasamos juntas es algo que sería por siempre y son escuchar música actual de Argentina sí 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 bueno se se llama Lali es su nombre sí me gusta me gusta mucho ella es bien bien increíble y bella chau chau ¡Gracias!